No, la verdad es que nunca, creo que si alguna vez llegué a escuchar así como atrás de sus surros, así que decían, ay, es el de la batera, así como de, ah, ok, va, o sea, chido, pero realmente nunca fue como, como, no, no mames, este güey es de la verga o guácala, la verdad, nadie me ha tratado mal nunca, nadie me ha pedido que me salga de un lugar, al contrario, donde voy me tratan increíbles, me reciben bien, a cualquier país al que he ido, de Latinoamérica, que es donde, la verdad, me conocen, pues, llego y me tratan súper bien, son lindos, son buena onda, este, nadie me recibe mal, aquí en la ciudad, cuando voy a otras ciudades, también me tratan increíble, en Mérida, en, o sea, no ha habido un lugar donde diga, a ver, a qué mal me trataron aquí, o, o me hicieron el feo, o alguien me hizo una grosería, la verdad, no, entonces, digo, bueno, pues, quiere decir que solo son polémicas, ¿sabes? Y todos los artistas y toda la gente, pues, tiene polémicas o tiene cosas en las que se ha involucrado a lo mejor alguna vez, porque, pues, así es, desafortunadamente, la fama, pues, es un poco tóxica a veces, y, pues, ser parte de la fama a veces, también te involucra en cosas malas, y, pues, a veces, si, si te equivocas, porque eres ser humano, todos nos equivocamos, pues, la gente va a agarrar y va a decir, vamos a agarrar esto para, para sacarte la piedra, para molestarte, ¿no? Y a veces, ni haces nada, y ya están diciendo, ay, que vas a hacer esto, ¿no? O sea, que vas a cobrar tanto en una presentación, o, te van a sacar algo, ¿no? Entonces, pues, es una locura, la verdad.